La cosa va de videoclips, videoclip musical en YouTube, porque en este vídeo te voy a enseñar una estrategia rompedora para atrevidos y atrevidas, para que tu vídeo tenga muchísimas más opciones de posicionarse, por consiguiente que tenga muchas más opciones de llegar a conectar con las personas. Y al final de este vídeo te voy a dar, si te portas bien, una micro estrategia que te va a ayudar todavía más a impulsar ese lanzamiento de los vídeos. Lo primero que tienes que tener en cuenta, por cierto, si no me sigues en este canal, hazlo ahora porque voy a empezar a subir todavía más contenido de valor para personas que quieren vivir de la música, personas que quieren y tienen un proyecto en sus manos y desean escalar y pasar al siguiente nivel. Lo que te decía es que lo primero que tienes que hacer es entender que YouTube tiene unas reglas, tiene unas normas en base también al consumo. Es decir, no es igual una persona que consume vídeos en TikTok o Instagram que una persona que los consume en YouTube. Y ahora, atendiendo a la promesa que te acabo de hacer al comenzar este vídeo, pensemos en un videoclip. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Porque te puedo asegurar que el 98-99% de los artistas independientes están completamente equivocados. Fíjate, esto es una teoría muy básica que hará que entiendas bien este mensaje. Si tú eres artista conocido, el público va hacia ti, el público espera ya tu canción, se entera de que has lanzado un nuevo single y automáticamente va a YouTube a buscar el videoclip. Si eso es para artistas que ya estén completamente posicionados en el mundo de la música, pero si tú todavía no estás posicionado, ¿cómo lo vas a hacer para que el público llegue a ti? ¿Cómo lo vas a hacer para que te encuentren en YouTube? ¿Cómo les vas a motivar para que lleguen a ti? Es sumamente complicado, es la pescadilla que se muere de la cola. Lo que tenemos que hacer es conocer qué es lo que quiere YouTube, cómo funciona el algoritmo de YouTube y a partir de ahí el videoclip u otro vídeo, adaptarlo a esas reglas para que en sus sugerencias, cuando alguien busque algo similar, plaf, estemos nosotros en las primeras posiciones. Por lo tanto, vamos a ir dando los primeros pasos. Primero, y esto es muy importante, es el enfoque. Olvídate de poner el título de la canción porque nadie, si no tienes un público súper fiel, va a ir a YouTube a buscarte por el título de la canción. Digamos que como no vas a tener tráfico de manera normal y natural, nosotros tenemos que aprovechar corrientes existentes en YouTube que tengan de alguna manera conexión con la canción que en este momento queremos lanzar. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar el foco y decir, vale, yo no lo voy a hacer como lo está haciendo toda la industria, voy a cambiar el chip y me voy a adaptar a las reglas y normas, como bien te decía, de YouTube. Y aquí hay dos parámetros súper importantes. El primero de ellos es el título, el título de la canción. El título es fundamental y aquí es donde nosotros tenemos que trabajar. Y lo que te voy a proponer es algo sumamente fácil. No quiero que seas experto ni experta en SEO ni historias, ¿vale? Entiendo que tú eres artista o que tienes un proyecto musical en tus manos y tenemos que adoptar el camino más fácil para encontrar cosecha, para encontrar queso, como es el caso de quien se ha llevado mi queso, el librito famoso de Seth Godin. Y después del título, la foto en miniatura. Esto también. ¿Cómo son las fotos en miniatura de los videoclips musicales? Pues nada, simplemente es un momento del videoclip y punto. Pero no dejamos ningún mensaje que llame poderosamente la atención. Entonces, yo te voy a dar códigos para que tú sepas cómo enfocar esto. Esto sí, tienes que abrir mente y dejarte de romanticismo, porque si, claro, vas a decir, bueno, pero es que esto no lo hace nadie en la música. Pues hazlo tú y verás cómo funciona. Rompe el patrón, que esto es vital. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es detectar cuál es la temática de la canción que queremos promocionar en ese videoclip, ¿vale? Imagínate que el vídeo que yo acabo de hacer y que quiero lanzar va de amor desenf... Bueno, es un amor roto, ¿no? Una relación que se rompe, ¿vale? Relación que se rompe. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar corrientes que tengan que ver con la temática de nuestra canción. Con gente que va buscando vídeos en base a rupturas. Entonces, vamos a poner... Vamos a hacer un estudio ruptura amorosa. Fíjate que ya cuando tú pones una o dos palabras, la palabra clave... Tú tienes que buscar eso, cuál es la palabra clave de la temática de tu canción. Ruptura amorosa podría ser, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Y ya aquí YouTube te va ofreciendo búsquedas que tienen mucho tirón, ¿vale? Ruptura de la reina del flow, que esto creo que es una serie de Netflix. Ruptura amorosa, ruptura de pareja. Entonces, yo digo, vale, voy a buscar por ruptura amorosa. Y lo que vamos a hacer primero es ver si hay búsquedas con esta palabra clave. Le doy a Enter. Me salto la publicidad. Y aquí veo que hay un vídeo posicionado con 131.000, 62.000, 99.000. Aquí hay, bueno, muchos vídeos cortos con muchas más visualizaciones. Aquí también, medio millón de visualizaciones, etcétera, etcétera. Vale, entonces yo me apuntaría a esto. Esto está bien, pero fíjate que también, si tú pones un asterisco delante, te va a buscar y a completar, va a ir un poco más allá y te va a dar títulos más completos que tienen muchas búsquedas y corrientes interesantes en YouTube. Entonces, tú aquí estás apuntando a personas que han roto una relación porque están buscando vídeos relacionados con eso. Y tu canción va de eso. Bueno, pues fantástico. Es impresionante eso, ¿no? ¿Cómo superar una ruptura amorosa? ¿Qué hacer después de una ruptura amorosa? Entonces, seguimos haciendo un ejercicio de búsqueda, un millón y medio de visualizaciones, 99.000, un millón 200.000, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, yo aquí, evidentemente, tendría que llevármelo un poco más a mi terreno. Ruptura amorosa canciones. Vamos a ver qué hay aquí detrás. Vale, aquí, esto no nos sirve porque es como una lista que me ha dado, ofrecido. Voy a hacer otro experimento. Vamos a buscar también terminar una relación. Terminar una relación. Aquí, pues, cuando aún hay amor. ¿Qué hay por aquí? Descubre miles de productos. Vale, esto es publicidad. Terminar una relación de cinco años. Medio millón. 39 millones. 39 millones de visualizaciones de este vídeo. Esto me parece todavía más interesante. Antes tal. Entonces, esta palabra genera mucho tráfico. Pues, yo podría, al título de ese vídeo, en vez de ponerle el título de la canción, que nadie va a buscarte por ahí, ni el algoritmo lo va a entender, dio canción tras terminar una relación. Y si quiero completarlo mal, le voy a poner el asterisco y a ver qué me dice aquí. Aquí, bueno, puede ser tóxica, puede ser en inglés. Vale. Depende de hacia dónde vaya la canción o lo podemos dejar así. El título tampoco es conveniente que sea demasiado largo. Y fíjate, siete millones de visualizaciones. Aquí ya aparece canción bonita para terminar a alguien. Entonces, este título podría ser. Cogemos el título canción para terminar una relación. Vale, lo tenemos. Tenemos el título. La palabra clave va a ser terminar una relación. Y ahora lo que tendríamos es que irnos a Canva para crear una miniatura de YouTube. ¿Vale? Entonces, tú te vas a miniatura, YouTube, para coger la medida. Y no me voy a distraer mucho en el estilo, pero lo cojo así, en blanco. Sí te recomiendo que utilices algún color que sea llamativo, que tenga que ver contigo, con el artista, para que rompa el patrón. Porque si te das cuenta, aquí en las sugerencias, que es donde nosotros tenemos que aparecer, no hay miniaturas curradas, porque en el mundo de la música nadie lo hace. Pero si tú de repente aparecieras con un tipo de miniatura como esta o como esta, evidentemente va el público a poner el foco ahí, la mirada ahí. Entonces, yo aquí lo que te recomiendo es que busques un fondo que tenga un color que llame la atención, que vaya contigo, que se identifique contigo. A partir de aquí pongas la imagen de alguien protagonista del vídeo. Imagínate que, en vez de, bueno, no tengo fotos cantando porque yo no canto, pero cojo esta foto, que es una dinámica, un primer plano del vídeo. Es importante que se vea una persona en la miniatura para aumentar todavía más el ratio de apertura. y la foto la ponemos bien alineada y después el título. El título de una miniatura debería ser muy corto, generar mucha curiosidad y no tiene que ser el título del vídeo, sino, por supuesto, ir relacionado, pero aumentar todavía más, el objetivo es aumentar todavía más las ganas de querer ver el vídeo. Y aquí, pues, utilizo a lo mejor un código más llamativo, la palabra inesperada, etcétera, etcétera. Ya luego tú, si le quieres añadir algún emoji, algún objeto, pues, va, por ejemplo, yo puedo coger aquí y digo corazón roto. Y nos estamos adaptando al código de YouTube. Esto es lo que funciona en YouTube. Después, si tú quieres destacar todavía más esto, puedes ponerle un sobrefondo. Y yo no soy diseñador. A una de las dos palabras para destacarla sobre el resto. Lo pongo en blanco. Bueno, pues, imagínate que esta sería la foto en miniatura, frutura, inesperada. Y voy a poner aquí también, voy a buscar canción, algún símbolo que venga a decir que es música. Lo voy a poner detrás, al fondo, y le voy a dar algo de transparencia. Vale. Bueno, pues, esto podría ser, esto hace que tus visualizaciones aumenten considerablemente. Además, el algoritmo también detecta de qué va la miniatura. Entonces, teniendo el vídeo, teniendo las miniaturas, lo siguiente que tendríamos que hacer es la descripción. En la descripción también cuenta, te recomiendo, que, por ejemplo, describas qué es lo que se van a encontrar, sin desvelar, por supuesto, el núcleo de lo que ofrece ese vídeo. Y también puedas poner la letra de la canción. Toda la letra de la canción la pongas. Todos los datos que le demos al algoritmo de YouTube le va a ayudar a entender qué es lo que hay ahí detrás y por qué ellos lo tendrían que recomendar a personas que realicen búsquedas de similar características. Y después, en palabras claves, pues, lo que tienes que hacer es encontrar palabras claves que, primero, pon la palabra clave que hemos utilizado, en este caso, ruptura amorosa. Tienes que saber que YouTube le va a dar muchísima importancia a las primeras horas de vida de tu vídeo. El algoritmo lo que hará será, pues eso, ponerlo a un número muy limitado de personas y dependiendo del comportamiento de esas personas, de los minutos que pasan delante de tu vídeo, o sea, la retención importantísima de las veces que se comparte, likes, comentarios, etcétera, etcétera, pues va a expandir el impacto. Entonces, lo que tenemos que procurar es trazar una estrategia para llegar a seducir a más personas. Y a partir de aquí, el vídeo llegará donde tenga que llegar siempre que el contenido sea bueno, porque puedes poner y hacer un buen trabajo para llamar la atención, para que la gente vea el vídeo, y luego esos primeros segundos del vídeo no han sido lo suficientemente buenos para atrapar, en este caso, para atraer. Entonces, cuidado, porque el vídeo luego tiene que cumplir y superar las expectativas que hemos sido capaces de crear. Por lo tanto, lo que te recomiendo es que armes una estrategia con personas, con comunidades interesantes para que en las primeras horas de subida de ese vídeo, tengas garantizadas una serie de visualizaciones. Para ello, es importante que la gente vea el vídeo el mayor tiempo posible. Por lo que te voy a dar una idea, una idea que puede ser esta o, a partir de ahí, lo que tu creatividad mande. Pero podrías organizar un concurso donde tuvieran que adivinar qué objeto hay en un momento del vídeo. Busca el objeto o lo que se produce o el hecho, lo que suceda en el vídeo, pero en la parte final del vídeo, pero no lo digas. Y ofrece un buen premio. Puede ser una canción personalizada. Un muy buen premio para que la gente participe. Entonces, si tienes colegas, amigos y amigas con grandes comunidades en cualquier red social o en YouTube, involúcrales, mételes para que te ayuden a difundir, no el videoclip musical, porque eso a la gente no le termina de... O sea, alguien me está recomendando el videoclip musical, todo el mundo dice, va, estos que están compinchados y no es del todo efectivo, pero sí que participen en ese concurso donde hay un grandísimo regalo. Entonces, si esta gente recomiendan el concurso y mandan el vídeo para que su comunidad o parte de su comunidad vea y logre adivinar y escriban qué es lo que sucede en el tal, pues vas a conseguir que la gente no solo llegue a tu vídeo, sino aumentar considerablemente la retención en las primeras horas. Y esto para el algoritmo de YouTube es una verdadera pasada. Bueno, pues con estos códigos que te acabo de dar te puedo garantizar que si lo que ofreces es bueno, eso va a tener muchísimo más impacto de lo que lo tendría si lo hicieras como posiblemente lo estés haciendo ahora, que simplemente poniendo el título de la canción sin más. Y a partir de ahí el vídeo, entre millones y millones de vídeos que se suben por días a YouTube, pasa completamente desapercibido. Así que nada, espero que esto te haya ayudado. Recomiéndalo si tienes colegas del mundo de la música que estén en esa tesitura y si no me sigues, hazlo ahora porque vienen contenidos muy, muy, muy potentes para ti.